Pero el de esta vamos a utilizar... Más de 30 jóvenes de diversos sitios de Managua recibieron capacitación sobre la elaboración de flores artificiales a base de material reciclado, demostrando de esta manera el amor y cuido a la madre tierra. Y a esto, para que el pétalo de cada una, de la flor y todas estas cosas, pues no queden de manera así recta, y esto entonces le aplicamos un poquito calor y la que utilizamos es la secadora de pelo. Y una vez que está, pues ahí un poco suave, entonces ya le damos la forma que nosotros queramos darle. Aquí tienen que echar a andar su imaginación. Esta actividad es promovida por el movimiento ambientalista Guardabarranco, que se encarga de organizar diversas actividades encaminadas a la protección de la madre tierra. Hoy estamos capacitándonos en la creación de flores de sacoanjoche hechas con materiales 100% reciclados. Entonces, hoy estamos aprendiendo a hacer estas flores que son hechas a base de bolsas de gabachas. El movimiento Guardabarranco prometió que van a continuar apoyando la capacitación a más jóvenes y así enseñarles a cuidar la flora y la fauna, adquiriendo compromisos que sean amigables con el medio ambiente. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.